Másicamente la... Al cuello Al cuello Hola Hola Bueno, y estamos aquí en Doradal, Antioquia y vinimos acá a visitar un río espectacular, ¿cierto Camilo? Hermoso, el Río Claro se llama Sí, es el Río Claro, ¿y dónde queda Camilo? Pues esto es la autopista Medellín Eso es digamos de Medellín, de Bogotá a Medellín Lo puedes ver a la derecha Es hermoso Ok, y también pueden hacer varias actividades Pueden hacer rafting También pueden visitar una cueva Entonces en este momento vamos a visitar una cueva espectacular Creo que también pueden hacer canopi Después les voy a dar la información bien Les voy a dejar abajo en el video la descripción del lugar Entonces comencemos con el video Y espero que lo vean Y también se animen a visitar este lugar hermoso en Colombia Hermoso, sí Wow, miren el color del agua de este río Este río es famoso también por las formaciones en mármol Hay unas formaciones en mármol dentro del río Miren qué hermosura el color Y bueno, ya estamos preparados Para hacer la expedición a una cueva Ustedes pueden contratar O pueden venir directamente a la reserva Y aquí les dan todos los planes turísticos Si quieren pasar un día Pueden no hacer ninguna actividad Sino pasarla en el día Y bañarse en el río Pagan 20 mil pesos Y las actividades pues sí son aparte Ya después les voy a dejar aquí la información De las actividades que se pueden hacer Y ya comenzamos la caminata Es una caminata de 3 horas Y hay una parte donde el agua le llega un poquito Debajo de las rodillas Y luego otra que sí El agua le llega más alto Entonces pues hay que traer Tienen que traer lámparas Ropa adecuada Ropa adecuada Bueno, aquí te dan la protección del casco Y también pues si pueden traer Una bolsa como esta Que se puede meter al agua Pues también es recomendable Por si quieren cargar el celular O alguna cámara Bueno, ya comenzamos Estamos aquí con Camilo Y hay un grupo de personas Que también están haciendo la actividad Bueno, y el color de esta agua Es porque también, como les dije Estas son formaciones de mármol Que hay debajo del río Estos ya tienen unas formaciones Ya hace 6 millones de años Entonces imagínense La hermosura del lugar Bueno, y llegamos aquí A este lugar No, este río es espectacular Miren el color A medida que uno va Pues llegando Haciendo el recorrido Miren Espectacular Lo que se va encontrando En el camino Miren Estas formaciones rocosas De estalagmitas Y estalactitas Miren Y hay una parte Que uno tiene que cruzar Un puente colgante Miren Y vamos Miren Y vamos Miren 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 Las formaciones En mármol Que se forman Allá ¿Por qué? Porque en el Amazonas Este árbol logra crecer Mucho más De lo que está En este punto Y sus raíces O también conocido Como bambas Logran Esparcirse mucho más Hacia los lados Resulta que en el Amazonas Estos árboles Son usados Para comunicarse O para pedir permiso Para ingresar a un lugar ¿Cómo? Se golpea el árbol Él tiene una gran raíz Acá Una bamba Y bueno Ya terminamos El sendero Fueron como Dos horas Dos horas y algo Y aquí Ya uno empieza A ingresar A la cueva Hay unas partes Donde Pues hay que pasar Por agua Y hay que saltar También Voy a tratar De filmar Si no puedo Pues les contaré Después Cómo es Pero miren Así uno ingresa Por acá Y luego Atraviesa la roca Y sale por el río Y vamos a cortar Camilo por ahí Aquí está Camilo Preparado con la linterna Recomendación Traigan agua Y un bolso Donde puedan guardar Lo puedan mojar Pero traigan agua Porque es un lugar Muy húmedo Y da mucha sed Nosotros no trajimos agua Y en este momento Estamos con sed Bueno ya estamos Ingresando a la cueva Bueno como pueden ver Esto es mármol Miren Wow Hermoso Toda la cueva Está con pedazos Así de roca De mármol Miren Qué hermoso De verdad Que es un espectáculo De lugar Dewehr Gracias Tenemos que desayunos Y esta jugando Te arrasa Lesayunas Unidas Dos cciones Desayunas DeND ¡Gracias! Hay unas partes donde uno tiene que bajar una roca con agua como un caladero natural. Escuchen ese sonido, ese sonido lo hacen los guacharos. Miren, el cuello. Bueno, hay una parte que uno tiene que atravesar la montaña. El trekking termina así. Así tiene que bajar uno. Un poco difícil, pero deliciosa la aventura de verdad. Pasa por unos toboganes naturales espectaculares de verdad. Y luego tiene que pasar por esa cuerda y atravesar el río. Y bueno, finalmente uno cruza esa cuerda para que la corriente no se lo lleve. Y llega sano y salvo. Hermoso, la verdad. Espectacular la experiencia tiene que venir. De lo mejor, totalmente recomendado. Muy bonito. Bueno, esto es un rafting. Vamos a hacer uno. Básicamente es ver el pasaje. Es chévere. Va a ver ese río tan hermoso. Y vamos con Kevin. Él es el instructor aquí del rafting. Asegúrense de siempre contratar personas que sepan, ¿no? Y bueno, la idea es dar un paseo por el cañón, ¿cierto? Es un cañón. Sí, es un cañón. Es el cañón del río Claro. Admirar este hermoso río. Y también vamos a ir a un lugar donde se ve unas formaciones rocosas en mármol. Van a ver lo espectacular que es. Hermoso. Mira esto. Bueno, y uno puede dar un chapuzón aquí. Ahí se lanzó Camilo. Y disfrutar un poquito del agua del río Claro. ¡Aquí estamos! Y uno puede tirarse un poquito el río y miren nadar. Es súper pandito. No hay rápidos. Son rápidos tipo 1. octavos de sexo. Cubare o suomorphía. Escaras ¿es cierto? Son rápidos. Son rápidos. Y vamos a entrar aquí a la bóveda de mármol, miren que hermosura toda esa montaña se hecha de mármol. Miren que hermosura. De la mejor que hay aquí en Colombia, miren esta cosa tan hermosa. Espectacular, espectacular miren. Bueno miren qué espectáculo de lugar, se llama la bóveda de mármol, bajamos aquí para poder mostrarles bien. No, estos son hermosos, miren esto. Una parte de Colombia que mucha gente no conoce, pero es de verdad, hermoso. ¡Vamos! ¡Gracias! Y bueno, esto fue todo por el video, esperemos les haya gustado y recuerden seguirnos por nuestra red social Instagram, estamos como Viajemos Más Cold, todo pegado. Sí, es hermoso, vengan, es la carretera Medellín-Cogotá, la parte más después de rodar al, es hermoso, rock claro. Totalmente recomendado, chao, hasta la próxima. Chao.